Hoy evoco mis cantas El querer que te brindé Y recuerdo aquella tarde Me dejaste sin pensar Ya no creo en el amor Porque mucho ya sufrí Hoy no puedo consolar A mi pobre corazón Ya no puedo más Con este dolor Sé que nunca más No podré besar Tu boca de miel Ya no puedo más Con este dolor Sé que nunca más No podré besar Tu boca de miel Hoy evoco mis cantas El querer que te brindé Y recuerdo aquella tarde Me dejaste sin pensar Ya no creo en el amor Porque mucho ya sufrí Hoy no puedo consolar A mi pobre corazón Ya no puedo más Con este dolor Sé que nunca más No podré besar No podré besar Tu boca de miel Ya no puedo más Con este dolor Sé que nunca más No podré besar Tu boca de miel Amén 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 Gracias por ver el video